muy buena gente yo soy bomber y en unos cuantos minutos estaré en vivo toda la información en la descripción del vídeo estaremos en arc survivor volver en el mapa extinción o el dlc el último del ese que sacaron que es extinción vamos a tratar de matar titanes yo los veo en un rato toda la información en la descripción del vídeo y nos vemos